Muy buenas cazadores y bienvenidos a un nuevo vídeo. Empezamos con una sorpresa que no me vi venir en absoluto del juego, que es un nuevo opening, pero este opening con animación en plan anime, no estático con Asagi hablando como teníamos desde ahí hace un tiempo. Supondré que no tiene copy al ser un juego, así que vamos allá, que es hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay mucho que decir, pero aún así podemos sacar cosas del opening. Por desgracia, sí que es verdad que esto tiene pinta de que es hasta el arco antes de entrar a la ciudad de Tokio. O sea, esto es antes de la ciudad de Tokio. Que yo primero pensaba que el opening, cuando lo he visto animado, digo, bueno, será para prepararse del nuevo arco, pero no, 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 no. Primero de todo, primero de todo, eso, el opening es del primer episodio hasta antes de entrar a la ciudad de Tokio. Así que bueno, es láser, creo que esto en plan chica mágica, he de decir que el dibujo es hermoso. Si bien le falta un poquito de corrección en algunos puntos, no vamos a pedirle más. Aquí Sakura. Sakura depende de donde la ve, se la ve muy blanca o muy morena. Bueno, yo casi siempre está morena. Bueno, los tanques no los hacen en TKI. ¿Veis? Esto es lo del primer arco. Bueno, esto es de los dos primeros arcos, donde pelean contra varias bandas terroristas y hay la simulación. Y esto es de la simulación. Yukihase. La cara da miedo, por Dios. Bien, esto es el Oni que acompaña a Oboro. Que yo primero, cuando he visto el opening por primera vez, digo, ¿qué pinta este aquí? Si es un random ya estos niveles. Pero no, no, en ese momento sí que era importante. Y nos dan a entender que es rival de Sakura. Y algo que nunca se da a entender en el modo historia. Pero aquí nos dan a entender que son rivales o algo. A esto me refiero. Con lo de, es antes de llegar a la ciudad de Tokio. Porque esto es cuando pelean por primera vez. Este es... Hostia, ese Momochitoyo. Esto es el arco cuando nos presentan a Oboro. Que pelea contra Asagi. Está muy guay ese panel. A esto me refiero que es antes de llegar a Tokio. Porque ya no lo muestran. Esta es la única escena que no comprendo. La nave de los protas siendo destruida. Y esto es Momochi. Primero he pensado que era el dios de la muerte. Que nos ha comentado... ¿Cómo se llamaba? Pero luego lo he visto bien y digo... No, esto es Momochi. Momochi en la isla. Así que sí. Es solo prácticamente el principio. Yo pensaba que sería más en plan... De todo. Pero no, no. Solo es del inicio. Yo espero que más adelante... Medio año quizás... Hagan otro opening. No voy a pedir que lo hagan ya... Porque sería demasiado rápido. Pero sí que... Medio año. Y es eso. Esto es solo hasta antes de llegar... Al arco de la ciudad de Tokio. O sea, básicamente... Voy a entrar un segundo al juego y os lo digo. Básicamente es hasta el arco... ¿Qué arco? Es hasta... A ver... Primero de todo... Lo de los tanques contra Yukikaze. Eso es del capítulo 1 de iniciación. Y... Vale, lo de... Momochi. Que ha salido. Y Oboro es... Capítulo 2. Terroristas. Capítulo 3. Consecución. Y Momochi gigante es... Lo de Isla Paraíso 4. Y más allá del caos. Que es el episodio 5. Vale, pues termina... El episodio 5. Este opening solo es del 1 al 5. Nombrando cosas... Del episodio... Vale, vale, vale. Sí, sí. Es hasta el episodio 5. Por cierto... Me he acabado de fijar ahora. ¿Qué cojones? ¿Astarotipo humano? Si es un demonio. ¿Os habéis fumado? ¡Ay, Dios! Bueno... Y con eso está todo el análisis. No hay mucho que sacar realmente. En comparación a los vídeos de personaje... No hay mucho más que sacar. Te pone aquí el primer personaje y ya está. También he encontrado un canal que ha subtitulado el Opening al Español. Lo estaréis viendo en la imagen mientras lo comento. Qué canal es. Así que vamos a ver el vídeo de nuevo. A ver si la letra explica algo. De primeras. Vale. La letra en la canción me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero de todo. Que esto no lo he dicho hace un momento. La animación... Me recuerda mucho. Ahora que lo he pensado. A los animes que se hacían de Marvel. De la mano de Madhouse. Tiene un estilo de animación muy similar. O sea, con los tonos de piel brillantes. Bueno, todo brillante en general. El estilo este de Madhouse de los animes que hicieron The Blade, Iron Man y tal. Tiene un estilo de animación de piel brillante. Bueno, aquí se ve un poco mal porque la calidad es inferior. Pero eso es a lo que me refiero. Esos tonos. Luego... La canción se puede referir a varios personajes. No se refiere solo a los Taimanins. Porque a ver... El mundo que he soñado. ¿Y en qué parte era? Aquí. Esto. Esto escribió. Un nuevo mundo. El mundo que alguna vez he visto en mis sueños. Y esto... Se puede pillar desde el... El... Punto de vista de las Taimanins. También lo podemos ver desde el... Punto de vista de Momochi. Que es un mundo... Donde los humanos... Saben que hay Taimanins... Hay Taimanins. Perdón. Saben que hay Taimanins... Y que hay demonios. O sea... Saben el mundo real cuál es. Ahora que lo pienso también... Momochi... Su forma de ser y tal... Me recuerda un poco a Garou. Lo de... Ser el villano de esta historia... Para mantener el mundo en paz. O algo así. Porque Garou también quiere eso. Garou... En el manga... Esto no ha salido aún en el manga de... De Murata. Pero en el de One. Garou... Quiere ser el malo... Para mantener el mundo bajo el terror. Y como todos están asustados... Por el mismo monstruo... Nadie se atreve a pelear con nadie. Porque todos están en el constante miedo... De que haya alguien que los puede matar. Y ese miedo... Hace para su visión... La paz. Momochi es algo parecido. Luego también... Podemos pillar desde el punto de vista... De vista de Oboro. El mundo que alguna vez he visto en mi show. Y un mundo donde hace mierda... A Sagi. Vaya. O sea... A todos los personajes que ponen... Les pega. Incluso... A ver si sale. Por cierto, esta escena me encanta. Incluso... El punto de vista de Twin Black. Lo que quiere él. Aparte de eso... El otro mensaje de la canción... Aparte de que cada uno... Quiere un futuro en concreto... Sería el de... Mientras seguimos vivos... Aún podemos luchar. O sea... Esto no termina hasta que... Todos muramos. Mientras estemos vivos... No termina la batalla. Mientras seguimos vivos... Podemos seguir luchando. Y mientras seguimos vivos... Puede seguir habiendo esperanza. La canción en general es... Muy positiva. Teniendo en cuenta... La intro anterior del juego... Que era a Sagi hablando... Súper negativa. Que todo estaba mal. Y te ponen esto... Esta canción... Es súper positiva. Alegre. Y de acción también, claro. Que es ya la segunda canción... Que han hecho para Action Time Man. En la primera era un rap raro. No me gustó nada esa canción. Ni siquiera... Comenté o reaccioné. Como prefierais llamarlo. Pero sí. Esta es la segunda canción ya. Y con esto ahora... Sí que estaría todo. Sé que una parte del vídeo... Ya la había... Puesto... En el vídeo de noticias. Pero luego pensé... A ver... Ya que ha salido... Un youtuber... Que ha subtitulado... El vídeo... Original de Action Time Man in the opening. Vamos a analizar... A ver que tiene mala traducción. La traducción... Supongo es esta. No creo que haya mucho error... Dentro de lo que haya traducido. Y con eso está todo. Entonces... Espero les haya gustado el vídeo. No olviden pasarme... Ya sea por Instagram... O Facebook... Vídeos que quieren... Comente. Ya sea de Action Time Man... Como de cualquier juego. Eso sí... Depende del juego... Irá en una sección... O en otra... Si son vídeos randoms... Daku comenta. Si son cosas de Soul Worker... Soul Worker Live... Y si son cosas de Action Time Man in... Action Time Man in News... O lo que sea. Pero eso... Ya con esto... Ya está todo el vídeo. Así que... Yo me despido aquí... Y nos vemos... En otro vídeo. Tengo ganas... De que hagan más proyectos... Animados... Con este estilo de animación. Porque podrían hacer cosas... Muy guapas. ¡Suscríbete al canal!